Ya no tengo el soporte moral y hasta físico. Yo creo que fue la peor experiencia, y tengo cicatrices en las cejas. Se convirtió en una estadía terrible en mi vida en muchos sentidos. No voy a negar que sí tuve mucho miedo. Luego de que Inés Moreno quisiera circular que supuestamente Sebastián Ligarde se encontraba emocionalmente mal debido a que encontraron un bulto en su colon, el famoso actor, estuvo finalmente rompiendo el silencio y confirmando la información. Fue a través de su canal de YouTube donde Inés Moreno compartió que buscó a Sebastián Ligarde, pero luego de que el histrión tardó en responderle, le confesó que no se sentía con ánimos para platicar, pues estaba atravesando una fuerte situación. Llevamos ya cuatro meses con distintos especialistas. Fue por ello que este viernes, el famoso protagonista de Quinceañera aceptó entrar en detalles sobre su estado de salud y confirmó que hace cuatro meses atrás le encontraron dos bultos en su organismo. La mitad está unida al tejido y la otra mitad tiene como un cuello. Debido a que el bulto de 33 milímetros es muy grande, el médico que le realizó la colonoscopia le dijo que no pudo extirparla en ese momento, pero en el caso del de 10 milímetros sí lograron quitársela en ese mismo momento. Viendo exactamente cuál va a ser el procedimiento para remover este grande... El protagonista de múltiples telenovelas compartió que hasta hoy no sabe si son benignos o no, pues los estudios que le han hecho en los últimos cuatro meses arrojan diferentes resultados. Tengo entendido que es benigno, pero sin embargo hay resultados encontrados. De hecho, actualmente Sebastián Ligarde se encuentra en medio de algunos procesos para lograr agilizar lo que siga, pues hoy realmente no tiene claro si le extirparán el segundo bulto en una colonoscopia o dentro del quirófano. Mucho de esto es burocrático, esto tendría que haber salido de mí hace cuatro meses. Y pese a que Ligarde confesó que estos meses han sido de mucho pesar psicológico y físico, ha intentado ver la vida de forma positiva y aprovechar cada segundo de sus días. Todas las cosas que a mí antes me preocupaban, ahora las abrazo. Sebastián también estuvo recomendando al público tener ciertos chequeos recurrentes, debido a que justamente él pudo haber prevenido esta preocupación que ahora vive si se hubiese hecho una colonoscopia antes. Ahora el actor se está enfocando netamente en su escuela de actuación y no quiere preocuparse por otras cosas fuera de su profesión. Incluso estuvo revelando que sin importar lo que pueda venir con el bulto que aún posee en su colon, él seguirá dedicándose a la academia, por lo que no piensa en la idea de regresar a la actuación. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.